Un paso importante para ti, ya que entras al cuadro principal del Challenger Si, contento, la verdad porque jugué dos torneos antes y no me sentía muy bien Había perdido en quali los dos Y esta es la primera quali que paso al Challenger Así que, que contento por eso, además me siento jugando bien Y está todo listo ya para jugar mañana o el martes ¿Cuál consideras que ha sido la clave para ganar este partido? La clave creo que era estar concentrado en lo que era mi saque Y aprovechar las pocas oportunidades que te daba él en su servicio Porque estaba sacando muy bien Pero a veces, de repente, fallaba dos bolas que no debía fallar Y te ponía 0.30 o 15.40 y ahí aproveché bien ¿Te has sentido cómodo estos dos días aquí en Manta? Sí, sí, me he sentido muy bien En el hotel muy bien Tienes todas las facilidades para entrenar y las bolas y las aguas y todo Tienes bastantes jugadores para entrenar, así que todo bien ¿Tu objetivo ahora que estás en el cuadro principal? Es la primera ronda, primero Listo, muchas gracias Felicidades